Este viernes que viene hacemos el primer corte de la vía de buzones que en este momento están instaladas en la delegación del barrio San Jerónimo y el barrio Doctor Nicolini. ¿Tenemos una respuesta así de los vecinos? Nos sorprendió gratamente. Una vez que se procesan las vías universales y se realiza la apertura con la presencia del Intendente de la Escritura Municipal de los Buzones se remite al Fiscal Federal. Es un proyecto muy ambicioso que tenemos de actuar en la parte del territorio específicamente, como decía el Doctor Yamandú, donde tenemos la oferta que él se encarga de tratar y nosotros nos encargamos de ver con la demanda, es decir, el sujeto. Tenemos en cuenta el sujeto y lo que hicimos hoy es reunirnos con todos los representantes tanto del municipio, de los SIC, de los SAP, de los CDI y las organizaciones no gubernamentales. ¿Concientizar a la persona que está sufriendo por esto, que está padeciendo una adicción, de que la está padeciendo? Sí, totalmente. Eso nosotros lo visualizamos en la demanda que a veces está dada por un tercero. Le hace padre, madre, esposa. Lo que hacemos ahora es prepararnos para que la demanda aparezca en nuestro SAP, en nuestro SIC, en la comunidad. Porque también hay que aclarar esto, es decir, el objetivo que tenemos es abordar la problemática desde la prevención, desde la asistencia y desde la recuperación en la comunidad. Es decir, hay un cambio de paradigma donde antes se trabajaba con aislar al paciente, internarlo. Hoy por hoy el cambio de paradigma nos plantea que tenemos que hacernos cargo en el lugar y ese es el objetivo primordial que tenemos desde las políticas que llevamos a cabo en la municipalidad. Gracias.